Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¿No los escucho? ¿La están pasando bien? ¡Sí! Me encanta, me encanta. Bueno, el día de hoy todos estamos reunidos aquí celebrando la inauguración de la sazón de Yolita. Y por eso quiero pedirles fuertes aplausos para ambos, para Yolanda y Ciro. Bueno, ellos me han pedido que amenice un poquito el evento y por eso les voy a cantar una canción que es una de las favoritas de mi hija y justamente la voy a cantar con ella. Lucecita, acompáñame, por favor. Mejor cántala con Bella. ¡Sí! ¡Cante con ella! ¡Vamos, gigantes! ¡Gigantes! 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 ¿Te sabe la canción Luz de Luna? Más o menos. Bueno, si no te acuerdas de la letra, no te preocupes. Yo te ayudo. ¿Ok? Sí, ya. Tranquila. Para todos ustedes, con mucho cariño, ¡Luz de Luna! ¡Gigantes! Tu boquita dulce, como la miel, tu luz me ilumina al anochecer, respiro por ti, porque tú eres mi vida. Te amaré, mi luz de Luna. El amor, el amor, el amor es todo, sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti. El amor, el amor, el amor es todo, besarte y mimarte por siempre, despertar junto a ti, de mañanita. Y con un beso, me dices todo, luz de Luna. El amor, el amor, el amor es todo, sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti. El amor, el amor, el amor es todo, besarte y mimarte por siempre, despertar junto a ti, de mañanita. Y con un beso, me dices todo, luz de Luna. Ay, 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 ya no sé qué hacer, es que tú eres todo lo que yo quiero. Que estén mis sueños, quiero hacerte feliz, te necesito y ya no puedo estar sin ti. Ay, 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 ya no sé qué hacer, es que tú eres todo lo que yo quiero. Lucecita tenía razón, tienes una voz muy linda, bella, de verdad, me ha encantado hacer el dúo, ha salido increíble. Que León de la Cumbia me diga esas palabras me emociona. Bueno, ahorita dime León nomás porque no estamos arriba de un escenario, pero te digo una cosa, yo canto donde esté, siempre con todo el corazón. Yo también, en la ducha, lavando o cuando cocino carapulcra. Deberías cultivar tu voz, no sé, para explotarla en un futuro. Gracias.